Emerging Coal invierte 14 millones de dólares en Guatemala. La compañía de bodegas frías Emerging Coal Latam ha reforzado su posición como la empresa de mayor almacenamiento de alimentos a temperatura controlada en Guatemala. Emerging Coal tiene sede en Quetzaltenango, Villanueva y Palín Escuintla, siendo esta la sede que recibirá una inyección de capital de más de 14.5 millones de dólares para la expansión en sus operaciones. ¿Y esto por qué es relevante? Esta es la segunda ocasión que Emerging Coal amplía su capacidad en el país, demostrando la relevancia que tiene Guatemala en las estrategias de la compañía. La nueva expansión tendrá 9.200 posiciones adicionales, alcanzando un total de 28.000 a nivel nacional. Esta ampliación será un imán para clientes que demandan bodegas en frío. Además, no descartan crear al menos 50 puestos de trabajo, entre ellos pilotos, para las unidades de distribución en frío. Emerging Coal atiende al sector cárnico, es decir, pollo, res, cerdo, verduras. Por ejemplo, parte de la producción nacional de brócoli se exporta congelada. A la lista también se suman los sectores de food service y retail. Emerging Coal aparece como una solución a la demanda de bodegas frías. La combinación de diferentes industrias con distintos ciclos económicos compensa el tener una ocupación sana durante el año. La empresa no enfriará su expansión nacional. Un análisis preliminar señala como posibles destinos a Puerto Barrios y Zacapa, asegurando que en los próximos años veamos más de ellos. ¿Usted qué opina? Recuerde que este contenido realizado por especialistas lo puede recibir todos los días suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt.com. ¡Gracias!